Bueno, ¿qué les traigo para hoy? Les traigo para hoy el parlante, acabé de sacarlo de la caja, viene con su correa para poderlo, aquí lo toman y aquí lo toman y lo pueden cargar para donde quiera, entonces aquí pueden ver la foto, este es el embalaje del pormenor que viene, este es el azul, entonces este es el azul, súper bonito, pueden que tengan estos detalles, no se preocupen que estos son el pegante o ya maltratos de fábrica, pero ya el tema es de la fabricación, que lo embalan y lo colocan, entonces, y siempre el transporte, la importación, siempre suelen, y este es muy delicado acá, o sea, delicado no en cuestión de que se dañe, sino que es muy sensible a que de pronto se raye y eso, pero no se ve, o sea, realmente se ve bonito, ya realmente es tema del fabricante, entonces no habría problema por el tema. Eso, entonces no se preocupen, no, es así, realmente hay unos productos que siempre son complicados de embalar como esos que vienen compactos, miren, miren, se pueden imaginar el sonido que tienen con el bajo que estamos haciendo acá, miren los dos bufers que tienen, entonces son súper, súper, un tema súper, súper, súper chévere. Entonces vamos a probar, vamos a probar un parlante, entonces este es el color azul que les decía, hay varios colores, siempre con dorado, bueno, vamos a verificar, así que siempre que se enciende, yo tengo sincronizado uno, vamos a apagar este, vamos a sincronizar ese mejor, entonces para que vean cómo funciona, si está apagado, vean el gris, miren los detalles del gris, ya vamos a medirlo, siempre nos piden medidas, vamos a, si vean cómo se ve que siempre lleva su tema de fabricante, que es, que siempre, siempre va a tener algunos artículos estos detalles, pero digamos acá, miren, súper, súper, entonces eso limpiar y ya, no habría problema, bueno, entonces, vamos a, sincronizarlo acá en el celular, entonces, sincronizar dispositivo nuevo, ahí nos debe aparecer, recuerden que es inalámbrico, 6000 mAh de batería, 12 horas de tiempo de reproducción, y se pueden contestar llamadas, y es salpicable el parlante, entonces lo pueden llevar cerca de la piscina, no lo pueden sumergir, pero sí es salpicable, bueno, entonces, aquí es el ET803, estamos hablando del modelo de speaker ET803, acabé de sincronizarlo, vamos a buscar, hay canciones sin copyright, para ensayarlo, sin, que no se hicieraonglo, todavía no tienen un poco de suena afirmante. Estás contenido en la boca. ¡Suscríbete al canal! 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 memoria, el reproduce automáticamente, cambia la canción, la cambia, la cambia, la cambia, escuchan súper súper los bajos, ¿no? Entonces, ahí les dejo el parlante mini, una demostración como el parlante mini de 12 horas de reproducción, realmente varía las 12 horas, ¿no? Ya es un volumen un poco más bajo para que 12 horas en Bluetooth, pero realmente es una batería que es muy, que es óptima, o sea, optimizada, súper súper espectacular este parlante, recomendado este parlante Bluetooth, si quiera comprar un parlante portable, es portable, y vamos a medir, casi no lo mido ni casi no lo peso, siempre es pesado, o sea, ese artículo pesado es artículo que, ¿sabes? también lo tengo encendido, no, listo, bueno, vamos a medirlo para el que le guste revisar bien los detalles, se tiene por este lado 18 centímetros, y este calculando está con con 9 y 4, 9 y 5, entonces calculando está con 9, entonces 18, 9 y de grosor tenemos 6, 18, 9 y 6, 18, 9 y 6 centímetros, mide este parlante, 18 y 9 y 6 centímetros, un parlante pequeño, no tan pequeño, pero sí, siempre, mire, 18, ya se me olvidó hasta medir, sí, mire, estaba mal, 18, 9 y 6, 18, 9 y 6, me había equivocado, creo que lo había medido bien, pero lo coloqué mal, le dije mal, entonces 18, 9 y 6 centímetros de grosor, entonces siempre es un parlante que tiene un buen bajo, vamos a ver que tiene un buen bajo ya por la medida, entonces ya escucharon realmente como suena, es muy bonito, entonces vamos a hacer el repaso del parlante, vamos a ver si dándole acá a play, si estoy conectado al celular, si, todavía sigue conectado al celular, ahí se conecta automáticamente, rojo, vamos a ver la última vez el rojo para que se decían, azul, azul, sur premium navi blue, que llaman, super, super bonito, gris, estro, scriptures, phi 정도로 de grosor, que llaman, super bonito, verde, temprinamoslazar, el medio moon naviul, que llaman, superenta,